¡Hola sensolones! Hoy estamos con otro video más y nos encontramos aquí en Carlos Duty Black Ops 3 Nos encontramos en nuestro hermosísimo segundo día de esta tercera semana de nucleares aquí en el canal Y antes que nada vamos a presentar el gameplay de fondo, también vamos a decir de que vamos a tratar el día de hoy Y pues ahora sí, el gameplay de fondo estarán viendo una bonita nuclear de nuestro buenísimo amigo Billy Que desde aquí le mando un fuerte abrazo y gracias por dejarme usar esta nuclear para esta semana de nucleares Y bueno, como les digo es una nuclear de Billy, me viene al pelo para poder explicarles el tema del día de hoy Que va a ser esperar y pushar, ahorita vamos a hablar de eso Y también hay que decir que está usando una arma del suelo y la manowar Esta arma del suelo es la 48 Drey Chico, una mira espantosa, la verdad no me suele gustar De hecho esta mira fue antes de la actualización, ahora supuestamente esta mira ayuda bastante No sé porque no la he probado, de hecho no he podido jugar como ya les había comentado en el video de ayer Pero bueno, como les digo es una mira antes de la actualización donde no ayudaba en casi nada Y está muy fea la verdad, pero bueno por eso les digo que esta nuclear me parece muy guapa en este sentido Y como les dije me viene al pelo para hablar el tema del día de hoy Y vieron esa hermosa triple que se marcó con esta mira más fea Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar el tema que quería platicarles El tema va a ser esperar y pushar Bien, nos damos cuenta que Billy en esta partida está esperando aquí en la mitad de la cancha Porque van muchos los enemigos hacia la bandera de B, los aguanta, los espera Y aquí viene el concepto, es bueno esperar, no es bueno esperar Cuánto tiempo hay que esperar, cuándo hay que moverse Por ejemplo en esta ocasión Billy lo hace bien Porque está esperando que alguno de nosotros se saque la racha En este caso como yo solo estaba en la partida Pues estaba esperando que yo saque el Orbital Visa Mejor dicho el ATR para que se pueda mover con mayor comunidad Y ahí viene la parte que él pueda pushar Ahorita vamos a hacer una pequeña diferencia un poquito más adelante Pero bueno, como les digo estaba esperando Billy que alguien se sacara la racha Ya sea él o ya sea yo Y en este caso yo me saque el ATR Empezó a ver los enemigos y empezó a moverse un poquito más de lo que se hacía antes Hizo bien en ese momento Bien, ahora, ¿qué es pushar? Algunos se habrán confundido que qué es pushar y qué es rushar Vamos a hacer una pequeña diferencia de qué es pushar y qué es rushar Rushar es que te valga verga la vida Que vayas muy a lo loco al respawn enemigo Empieces a matar, te maten, vuelvan a seguir al respawn enemigo Te vuelvan a matar Prácticamente eso es rushar Estar en la zona del enemigo Y que no te importa si matas mucho, si mueres mucho No te importa, a ti te vale un comino eso Simplemente tú te quieres divertir Estar rushando, por eso se llama Estar mate, mate, mueres, mueres, mate, mate Y así, ese frenetismo te gusta Eso es rushar Ahora, ¿qué es pushar? Pushar es avanzar con cabeza ¿Esto qué quiere decir? Que tú en ciertos momentos vas a rushar Y en ciertos momentos vas a esperar Contiene a los dos Esto quiere decir que vas a avanzar con cabeza No te vas a ir a lo loco a enfrentarte con el enemigo Sino que vas a estar aguantando en el preciso momento En el que tú quieras avanzar Para no encontrarte con todo el respawn enemigo en tu cara Y encontrarte a los enemigos uno por uno Eso es estar pushando Esperar con cabeza Moverte Pero moverte por zonas donde tú creas que los enemigos no van a estar O simplemente donde creas que a los enemigos les vas a agarrar la espalda Eso es pushar Moverse con cabeza Si se dan cuenta La primera parte de dominio aquí en el gameplay de Billy No avanzó mucho Ya casi al final empezó a avanzar Y ahorita en esta segunda parte va a estar pushando con cabeza Va a estar yendo donde están los enemigos Se los va a encontrar uno por uno No se los va a encontrar al montón Hasta el final del gameplay cuando ya tiene la nuclear Creo que ya se vuelve un poquito loco Y empieza a ir a lo loco al respawn Pero bueno, como les digo Eso es pushar con cabeza Es una gran diferencia Pushar es avanzar con cabeza Simplemente eso ¿Y qué es mejor? Rushar o pushar Yo sinceramente prefiero pushar Me gusta más avanzar con cabeza Si es cierto que a veces yo me vuelvo loco y empiezo a rushar Pero bueno, también hay que saber en qué momentos de la partida Hay que moverse cuando no Como hizo Billy Esperó una, no se, la primera mitad de la ronda de dominio Y después empezó a avanzar Empezó a moverse Empezó a hacer esto Y vieron cómo consiguió la racha Fue muy fácil sacarse la racha haciendo esto Pero bueno, como les digo Ahí está la hermosa nuclear También Billy se logra sacar unos cuantos imparables Y muere de la fea más fea que le puede pasar Muriendo Ahorita lo van a ver Ahorita lo van a ver Mejor no les cuento Y también recordarles que esta parte O sea, güey Billy, si estás viendo este video O sea, güey La maquiada del día, mi güey Vaya maquiada que acabas de hacer en esta parte Pero bueno Como les digo, censalones Espero que les haya gustado Ya sabe Pushar Avanzar con cabeza Y que es mejor Que ustedes avancen con cabeza Que ustedes midan los tiempos en los que necesitan moverse Así que bueno, censalones Eso es todo por mi parte Aquí muere Billy muy feamente Como una maldita mina Espero que les haya gustado Les mando un fuerte abrazo Nos vemos hasta la próxima Yo soy su buen amigo Poshu Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!